Gran emoción fue la de unos pescadores del municipio de Puerto Wilches cuando en sus labores de pesca vieron que hallaron un bagre que al parecer es albino. Los hombres con alegría mostraron el ejemplar, evidenciando en video que no tiene ninguna raya que caracteriza a esta especie. Acabamos de atrapar un bagre aproximadamente de 10 libras. Nunca te he visto en este río, mírenlo. Blanco, blanco, sin pintas o rojos, totalmente blanco como lo pueden ver ustedes. Este bagre nunca te he visto, como atracado en el lance. Bueno, por la calle, por la calle, por la cola, por la calle, por la calle. Mírenlo, hermoso, mírenlo, muy hermoso, blanco totalmente. El profesor John Mario Flores, biólogo y docente del Instituto Universitario de la Paz, habló de lo significativo y particular de este hallazgo. Tim Kassner, de este hallazgo que tienen los hombres de Puerto Wilches, puesto que el tema del leucismo y el albinismo es común en la naturaleza. En las especies como los mamíferos es común, en el jaguar y en otros felinos también, también es común en las aves. Digamos que no es tan común, pero sí se halla en vida silvestre esos casos. En el tema de los peces, alrededor de 3.000 especies, solo 14 han presentado leucismo o albinismo en condiciones naturales. El docente señaló que nunca se había reportado de un caso de bagre sin rayas y habló de las posibles causas por las cuales el ejemplar nació de esta manera. No se había registrado este tipo de leucismo para haber rayado, según las consultas que hemos hecho, puede que no lo equivoquemos, pero por lo menos hasta el momento es lo que tenemos claro, que también puede ser ocasionado por otros factores, que son unos factores que afectan a los huevos cuando están en su proceso de gestación y todo, y que entonces se convierte en una malformación genética ocasionada por los metales pesados intensos, el carneo, la arenica y el mercurio. Entonces eso nos sugiere otra línea en la cual debo llegar a por qué se están dando este tipo de afectaciones en la bandida silvestre y se están convirtiendo en un indicador y nos están analizando algo. Desde una comunidad, un pescador muestra algo que está sucediendo en las aguas de nuestro plenco de río Mandalena. Se desconoce si el bagre fue dejado de manera normal en las aguas. El docente espera que el albinismo de este ejemplar se haya dado de manera natural y no por causas de afectaciones a su ecosistema.